Híjole, Pelé, su carrera fue más consistente. Pelé, bueno a mí me gustaba más su forma de jugar, también Maradona fue un gran futbolista. Pelé era cuando el fútbol era más rígido, más fuerte y aún así era un goleador. Pelé tiene lo suyo, tuvo lo suyo, para mí fue sagrado ese muchacho. Y es un ejemplo para los nuevos jugadores que están. Pelé, aparte que tenía el carisma con la gente, era muy bueno, sacaba las jugadas como sea. Y era muy unido con sus compañeros. Maradona era un poco más antipático. Pelé mejor que Maradona y que Messi, y que cualquier jugador. ¿Por qué? Porque es un jugador que el chamaco se consagró.